Llegó el día Llegó el día Por lo menos hoy hay sol Vamos a ver mañana Que no es un dato menor, porque mañana dan lluvia y sería un tanto complejo para aquellos que debuten y deben girar Si, y más que no giraron Así que estamos completos, esperemos que mañana que llueva la tarde, que me dejen que sea una tandita para ver que se siente ¿Y qué estás sintiendo en esta previa? Tremendo, la verdad que algo Algo soñado, porque yo hace muchos años que corro Ustedes saben que yo lo hago más de hobby Y bueno, la verdad terminar acá en Buenos Aires, en el Galve a punto de hacer los mil kilómetros no lo puedo creer, estoy muy feliz No sé si es que todavía no caigo en lo que estoy por vivir o qué, pero estoy muy tranquila, no estoy ansiosa Y nada, obviamente voy a tratar de dar todo de mí en la pista, hacer todo lo mejor no cometer errores pero nada, estoy estoy muy tranquila, como te digo, tengo obviamente un montón de ganas de disfrutar todo lo que es el fin de semana no solo el estar arriba del auto sino que el TC también tiene esa particularidad con las hinchadas, el público y bueno, también tengo ganas de mucho de eso, pero muy tranquila La ansiedad por lo general a mí me viene en esa previa, cuando me pongo el casco me estoy por subir pero bueno, en este momento tampoco va a ser todo tan tranquilo como es todos los fines de semana va a ser todas las corridas y bueno, el cambio de pilotos hay que hacerlo lo más rápido posible todavía no sé si voy a alargar yo o no todavía no sabemos quién va a alargar pero bueno, espero que que esa adrenalina que me venga en ese momento no me juegue en contra y siga todo bien Es una carrera para girar inclusive recién hablábamos con Gaby que mañana en los entrenamientos si algunos salen a andar rápido van a estar haciendo 34, 33 y me dice, Gaby, yo quiero que mañana vos gires a 37 porque vamos a buscar ritmo no vamos a buscar tiempo te va a ver los tiempos 3, 4 segundos pero en realidad no estamos buscando los tiempos de Paul nosotros estamos buscando ritmo entonces vos no tenés nada que mostrar porque capaz que nosotros no estamos poniendo una puesta a punto para ir rápido sino para tener ritmo y te va a ver a 3 segundos y así, no es porque nosotros es nuestro trabajo cada uno está haciendo lo que cada uno cree que es mejor para su fin de semana nosotros vamos a tener esta pauta correr con mi hermano es una responsabilidad pero a la vez es algo muy lindo y bueno, realmente contento va a estar toda mi familia acá mi viejo también tener a los dos hijos corriendo es algo lindo así que bueno, muy contento ¿Qué dijo tu viejo? ¿Ya te habló? No, no, el viejo no se mete para nada por suerte va a estar acá acompañándonos y sin duda que siempre está presente en todo pero bueno, no es un papá que esté digamos encima a veces veo que hay otros padres que están quizá demasiado metidos y no, él nos deja trabajar tranquilos Voy a intentar disfrutarlo es una experiencia única no se debuta en TC todos los días y el sueño es de que soy chico así que me lo estoy tomando con bastante tranquilidad Me imagino que el objetivo va a ser llegar sumar algunos puntos me imagino que ese es el objetivo que te planteás pero bueno, si es mucho mejor que bienvenido sea Por supuesto se vio el año pasado una carrera que que no está escrita se va viendo a lo largo de la carrera qué es lo que pasa la puede ganar cualquiera hasta el pato que se vio el año pasado que quedó último en un momento pero bueno en lo personal no cometer errores y entregar el auto lo más sano posible y bueno va a ayudarlo a Nico que tiene chance de entrar al periódico que se vio el año pasado que se vio el año pasado